Una octogenaria murió calcinada al quedar atrapada dentro de su vehículo aquí en Caracas. La mujer fue identificada como Sonia Ortega de 86 años. A las 8 de la mañana de este viernes intentó encender su vehículo y al parecer un desperfecto provocó que el carro se incendiara. La señora está totalmente calcinada. Se ve que intentó salir de vehículo, pero a lo mejor por ser un vehículo modelo viejo no pudo accionar el mecanismo para abrir las puertas. El vehículo estaba estacionado en el interior de un edificio ubicado en la urbanización Altamira, aquí en Caracas, donde residía la víctima.